Buenos días, puesto en rico. Buenos días, mundo. Por aquí los saluda el Barry McCauley. Llevo dos semanitas afuera, ¿verdad? Sé que muchos de ustedes me extrañan, con la excepción de Carlitos y Medina. Quiero primero que nada, a nombre de Café Prieto y Lechonera a los amigos, disculparme con ustedes que se han tenido que conformar con el show de los Muppets que han estado viendo estos días en Café Tertulia, ¿verdad? Ahora, tratamos de conseguirles lo mejor. Tuvimos que conformarnos con el troll y el hobbit de la película Lord of the Rings, pero están haciendo lo que pueden y pues no podemos pedir mucho más de eso. Muchachos, buen trabajo. Gracias por nada a los dos. Gracias por nada, Anachelle. Y lamento que tengas que bregar con eso tú. En la ausencia mía ahí de Prieto, también se les unió el Pollito Gito en una de las versiones. Eso, gracias Dagmarita y el resto de Telecómicas al canal número dos por prestarnos también a ese otro personaje para el video de Café Tertulia de la semana pasada. Estoy loco por regresar, no les miento, número uno, porque tengo que enderezar lo que está pasando ahí. Las cosas están empicadas. Mañana regresa Luis, estuvo con su papá unos días. Eso es una bendición de papito Dios. Yo que no tengo el mío, ¿verdad? Pues sé lo rico que se siente, ¿verdad? Yo quisiera, daría todo lo que tengo en esta vida por poder abrazar el mío. Entonces, Luis tuvo esa bendición de estar con su papá en estos días y eso es algo que hay que aprovechar siempre. Le dieron gracias a Dios en el día de hoy. Si no lo han hecho, están a tiempo. Como les dije, llevo dos semanas fuera. Estoy loco por regresar. Ya me hace falta la isla, me hace falta mi familia, me hace falta estar cómodo y haciendo las cosas que me gustan. Pero el trabajo llamó y tuve que salir de la isla unas semanas a ejercer una labor en uno de los estados. Gracias siempre por sintonizarnos. Recuerden hacer el bien y no mirar a quién. Recuerden ser una versión mejor de ustedes de la que fueron en el día de ayer. Recuerden siempre, ¿verdad? No compararse con ninguna otra persona, ¿verdad? Somos seres únicos. Las flores y los amaneceres son hermosos en sí, aunque son totalmente distintos. Soy igual que ustedes, lo son como individuos. No busquen compararse con nadie. No dejen que nadie juzguen su caminar. Nadie ha vivido lo que ustedes han vivido. Nadie ha pisado el camino que ustedes han recorrido. Han vencido los obstáculos que ustedes han vencido. Eso no le dé el poder a nadie de criticar la vida de ustedes. A la misma vez, respeten el espacio de los demás y no sean este tipo de personas que vivimos para criticar a los demás. Además, los negocios, apoyemos lo local, no critiquemos, hagámoslo de manera constructiva, se regaña y se corrige en privado, pero se lleva el praise o se le da reconocimiento a las personas en público. Seamos ese eje de cambio que tanto esta sociedad necesita. Los niveles de empatía y de resiliencia están en el piso. Necesitamos de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que pongamos nuestro granito de arena para que la sociedad mejore. No podemos pretender que el gobierno haga todo por nosotros, porque nosotros, si cada uno de nosotros hacemos lo que tenemos que hacer como lo tenemos que hacer, no necesitamos de ello. Les envío un abrazo. No dejen para mañana lo que puedan hacer hoy. Eso no puede faltar. Les envío un abrazo. Nos vemos en una semana. Las cosas van a mejorar. No se preocupen ustedes que las cosas van a mejorar. Saludos a todos. Hagan actividad física. Eso los va a ayudar a mejorar su nivel de estrés, su mejor condición física, a mejorar su salud. Todas estas cosas están científicamente comprobadas. No me las estoy inventando yo. Actividad física no es caminar como hace Medina del sofá a la nevera, de la nevera al sofá, comerse un sándwich o unos cordón blue o lo que sea. Actividad física no es lo que hace Carlitos, que simplemente se levanta a reírse dentro de que es muy saludable reírse. Pues Carlitos tiene que buscar algo más productivo que hacer con su vida. O sea, busquemos todos los días nosotros también de hacer algo distinto, leer, caminar, conversar, caminar descalzo. Todos los días algo distinto que usted haga va a ser una manera de mejorar para usted y de trabajar con su salud mental, ¿verdad? Todos necesitamos mejorar nuestra salud mental por poco que sea porque nos está abrumando demasiadas cosas del mundo. No podemos permitir que eso suceda. Un abrazo a la distancia. Mañana Pietro está por ahí. No dejen para mañana lo que puedan hacer hoy. No estoy castigado. Tenemos unas cosas que corregir también. He visto varios videos. También invitaron, ¿verdad? Ni Judas, ni Judas se atrevió tanto con lo que me hicieron hace unas semanas. Pero yo voy a regresar y me voy a encargar de eso en persona. A mí, mi mujer, no me gobierna. Les envío un abrazo. Barry Macaulay, out.